Contrastes Un contrapeso a los abusos del poder Un espacio para la participación ciudadana Contrastes para impulsar el cambio social en México Contrastes, porque nos interesa tu opinión Lucy Núñez, Claudio Mayer, en Contrastes Hola, ¿qué tal a todos los televidentes y los radioescuchas de este programa? Les doy la más cordial bienvenida En una nochecita bastante fresca, digamos hasta con frío, podría yo decir Se soltó una lluvia media feía en la tarde Y bueno, nuestro municipio, por un lado, qué bueno que llueva Porque limpia mucho la ciudad y también, bueno, pues refresca mucho la tierra Pero por otro lado, pues como que ya estamos en tiempos de que ya se está acabando el otoño Está por entrar el invierno Y estas lluvias verdaderamente nos sorprenden Pero bueno, espero que estén en su casa, calientitos Prepárense un cafecito porque ahí vamos a tener un programa muy interesante Y bueno, pues quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos ven a través todavía de la señal del canal 4 Análogo, que todavía estará vivito y coleando hasta el 31 de diciembre Y también saludo con mucho gusto a las personas que nos ven a través del canal 23 de Televisión Digital Terrestre El canal 8, también de TDT Y por supuesto a las personas que nos ven a través de los sistemas de cablevisión El megacable en el 117 y en el cablevisión regional en el canal 4 Bueno, pues también saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo el licenciado Claudio Mayer Que como todas las semanas nos va a estar presentando un comentario Que evidentemente pues tiene que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy Que no es otra cosa más que las elecciones en los Estados Unidos Que si bien pues es el país vecino Pues son elecciones que realmente es importante que nos involucremos Por lo que afecta a nuestro país Y digo afecta porque estas elecciones van a ser muy determinantes Depende quien gane en esta elección Pues vamos a ver un futuro muy difícil Si gana el señor Trump para México Y un futuro difícil, vamos a dejarlo ahí Si gana la señora Hillary Clinton De cualquier manera es nuestro principal socio comercial Es nuestro principal digamos fuente para poder hacer nuestras Todas nuestras exportaciones Y finalmente pues es un país que está tan cerca de México Que pues evidentemente todo lo que pasa en Estados Unidos Viene a repercutirlo Y así pues lo han estado viendo en estas últimas semanas Como ha estado movilizándose el peso Ha tenido una volatilidad impresionante Inclusive el día de hoy que son las elecciones en ese país Se ha subido, se ha bajado, ha subido Se ha desplomado 20, 30, hasta 40 centavos Dependiendo de quien vaya como adelante En los resultados que ahorita todavía son preliminares Solamente algunos estados son los que ya se están dando por sentados Ya los que pasan del 50% de los votos Del 60% de los votos contados Bueno pues ya se puede dar un perfil Porque hay estados que sí están verdaderamente Muy pegaditos el uno con el otro Y ahorita vamos a ir aprendiendo Y vamos a ir viendo Cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos Pero antes, bueno pues quiero recordarle los teléfonos Para que usted nos llame Si usted quiere comentar conmigo Lo que está pasando en este momento Bueno pues con mucho gusto estamos aquí En el 1547110 47120 En este momento están apareciendo ahí En sus pantallas de televisión Y bueno pues me encantaría que me llamaran Para pues estar aquí comentando y cotorreando Hoy bueno pues le voy a mandar un beso cariñoso Al señor Price Arredondo Que viene pues en carretera Desgraciadamente era nuestro invitado el día de hoy Y no ha sido posible que llegue al estudio Precisamente por este clima tan adverso Que se presentó Y que bueno pues él venía de la Ciudad de México Viene a visitar la ciudad de San Miguel de Allende Él es norteamericano Y bueno él está al frente de la Cámara de Comercio De Tyler, Texas Y viene a visitar nuestro municipio Porque es pues ciudad hermana Tyler Y pues ha tenido una relación interesante Con el municipio de San Miguel de Allende Desde que prácticamente nos hermanamos En el año 2010 Si no mal recuerdo Y bueno pues con Price Íbamos a estar platicando toda esta cuestión De las elecciones de los Estados Unidos Pero bueno desgraciadamente Pues está atascado allá En la carretera México-Querétaro Y bueno pues no se pudo no se pudo zafar De ese espantoso tráfico Y bueno la lluvia Y de por sí que esa carretera Siempre la están arreglando Este la verdad es que uno nunca sabe A qué horas va a llegar a esta ciudad Pero bueno Pero eso no nos no nos achicopala Porque nosotros tenemos suficiente contenido Para platicar con todos ustedes Y bueno pues ahí está el teléfono Porque me va a encantar Que también me hagan sus comentarios A través de la línea telefónica Vamos en este momento A la cápsula que nos tiene preparada Nuestro compañero y amigo El licenciado Claudio Mayer Guala A quien le mando un beso con mucho cariño Desde aquí Adelante Claudio Vamos a escuchar La opinión del licenciado Claudio Mayer Hoy es el gran día El día esperado por muchos Y que ha llamado la atención Del mundo entero Hoy se define por fin Quién ganará las elecciones De Estados Unidos Si una Hillary Clinton Apoyada por el sistema político Y los intereses de Wall Street O un Donald Trump Impulsado por el descontento Por el desempleo De grandes sectores De la clase media blanca Hartos del sistema político De Washington Y con un gran temor Hacia el futuro A estas horas En el momento de comentar Estas reflexiones Ya se estarán delineando Los resultados de la elección Por principio de cuentas Es necesario señalar Que las elecciones de Estados Unidos Siempre interesan a los mexicanos Pero es importante señalar Que deben interesarnos Desde el punto de vista De nuestros intereses Y de las repercusiones Que puedan tener en nuestro país Si gana Trump o Hillary Debemos analizar las consecuencias Mucho se ha repetido En los medios Que ambos son los candidatos Más repudiados Por los votantes En la historia reciente A un Trump Soberbio Megalómano Trivial Rupestre Folclórico Machista Misógino Y otros tantos adjetivos A los que se opone Una Hillary fría Controladora Experimentada En la política del sistema Representante De los intereses financieros De Wall Street De Goldman Sachs Y de los grandes lobbies Del Congreso No nos engañemos Cualquiera que salga electo No representará Una ventaja para México Si gana uno Reforzará la idea del muro Que pretendrá Que lo paguemos nosotros Pero si gana la otra Se profundizará La injerencia norteamericana En nuestro país Como lo señalan Sus correos privados Sacados a la luz Por Wikileaks En donde se ve La mano maestra Que guió las privatizaciones Y las reformas De Peña Nieto Raimundo Riva Palacio Define muy bien La situación Al exponer que Independientemente De que Trump Ocupe para los mexicanos El primer lugar Entre los villanos Por ser un individuo Rudimentario Y aventurero De la política La verdadera enemiga De México Es Hillary Ya que detrás De su sonrisa fría Y calculada Está una política dura Con posiciones Muy firmes En el trato Con adversarios Que le desagradan México Está en esa categoría No de ahora Sino de hace tiempo Ninguno de los dos Candidatos Representa los intereses De México Y ya tuvimos La experiencia De un Obama Que generó Grandes expectativas En México Y en el mundo Con el resultado De haber sido Un presidente Que incrementó Las deportaciones De mexicanos Que no logró La reforma migratoria Para los indocumentados Que propició A niveles nunca vistos La intervención militar En muchos países Y que fundamenta Peligrosamente Su visión En lo que se llama El excepcionalismo americano Mientras impulsó A través de Hillary Como secretaria De estado La intervención militar No solo en los países De Medio Oriente Y la intervención política En América Latina Alguna vez Ya se mencionó A un candidato Presidencial mexicano Como un peligro Para México Y hoy vemos Que independientemente De quien gane La elección En Estados Unidos Ambos Son un peligro Para nuestra patria Debemos estar conscientes De que para que México Tenga el respeto De Estados Unidos Debe seguir Una política independiente Con la mirada puesta En América Latina Y en los países No alineados Debemos seguir Nuestro propio camino Y no ser al fil De ninguna potencia En particular Es bueno Preocuparse Por la política De nuestro vecino Sobre todo Para ajustarla a nuestra A realidades Que van surgiendo Entender que incluso Trump señala verdades Cuando relaciona El desempleo masivo En Estados Unidos Con la aplicación Del tratado De libre comercio Con Canadá Y México Que a nosotros Nos produjo La quiebra De ramas enteras De la economía Como la industria Manufacturera La industria Juguetera Y la gran crisis En el campo mexicano Donde solo Los capitales Extranjeros Agroexportadores Hacen negocios El sistema Norteamericano No es un sistema Que beneficia Incluso A sus votantes Sino que es un sistema Que sirve A las grandes empresas Transnacionales Y al gran capital financiero Frente a los eventos Que se suceden En Estados Unidos Con motivo De las elecciones Necesitamos definir Con mayor claridad Cual será nuestro proceder En años venideros Y creo que 2018 Será un buen momento Para hacerlo Por lo pronto Y mientras se despeja La incógnita Nos vemos En 7 días La opinión De licenciado Claudio Mayer Muchas gracias Claudio Siempre con Una Una forma Muy picosita De decir las cosas Pero mucho Tienes razón Y la verdad Este Yo si quiero Apuntar Esta situación De que Todos estamos Y dice El voto De los latinos Es el que va a hacer Que Hillary Clinton Gane las elecciones Pues mucho cuidado Mucho cuidado Porque durante Sobre todo La campaña Ahorita en los Estados Unidos Contra las Barrabasadas Que Donald Trump Decía Con respecto A los mexicanos Y la Construcción Del muro Y de que Iba a deportar A todos Los inmigrantes Y a todos Los indocumentados Que estaban En su país Y que Ni siquiera Les iba a dar chance De ningún tipo De amnistía Ni nada O sea Él fue tan brusco Y tan torpe En sus declaraciones Que evidentemente Bueno pues Captó Todos los lentes De todos los medios Y fue Bueno por todos lados Captado Y difundido A todo su mensaje De una manera Muy torpe A mi forma de ver Y que de alguna manera Pues a los mexicanos Claro que nos insultó Y claro que nos molestó Pero también hay que darnos cuenta Que la política de Obama Y la que ahora Hillary Pues es la que está sosteniendo Prácticamente Tampoco le dio Un gran Impulso A la comunidad Latina Y que siempre estuvo Pues Diciéndole a la comunidad Que evidentemente Que sí Que iba a echar Para adelante Este Todas estas Propuestas Para irles dando Ya su ciudadanía Sobre todo A los A los Mexicanos Que ya Ya llevan suficiente Tiempo En los Estados Unidos Y finalmente Pues no lo logró Entonces Tampoco es Una situación De que si gana La señora Clinton En México Ya estamos todos salvados La verdad es que No Y aparte La situación esta De que nuestro Presidente De la República ¿Verdad? Pues hizo La brillantísima idea De invitar A Donald Trump Aquí a México Y evidentemente Pues si gana Hillary Clinton Evidentemente Pues ella Debe de estar Molesta Por la pésima Decisión De nuestro Presidente Que no tenía Por qué hacer Esa invitación Y que se adelantó Y que lo recibió Y el otro Bueno pues hasta En los últimos días De su campaña Todavía la semana pasada En los Estados Unidos Utilizaba las imágenes De Donald Trump Aquí en México Con el presidente Peña Nieto Para tratar de conquistar Algún voto Latino y mexicano O sea que eso Bueno pues claro Que encrespó A los demócratas Porque no tuvo Peña Nieto La sensibilidad De hacer las cosas Si las iba a hacer Bueno pues tenía Que hacer las cosas Equilibradamente Si recibía Recibía a los dos Y si no No recibía A ninguno Pero la verdad Yo creo que Fue muy torpe Esa decisión Ya se le ha criticado Mucho Pero bueno Ahora vamos a ver Las consecuencias Y ahorita digo Que yo estoy basándome Ahorita en una En una página Que está en el internet Que se llama Real Clear Politics Que si tú la ves En el internet Y cualquiera puede Encenderla Nos están dando Cómo se está moviendo La elección En este momento Y voy a decir Que ahorita Cuando son prácticamente Las ocho de la noche Con dieciocho minutos Pues en este momento Digamos que ya Donald Trump Tiene ciento cuarenta Votos Del colegio De delegados Contra noventa y siete En este momento Podríamos decir Que el propio Donald Trump Está por encima De Hillary Clinton Que solo tiene Noventa y siete De los votos Que están en disputa Quiero decirle Que a lo largo De este programa Pues obviamente Se va a ir moviendo Este Este Esta página Y bueno A lo largo De la noche Vamos a ir Poniéndole Refresh Y entonces vamos a ir viendo Cómo esta situación Va cambiando Ahorita Prácticamente De los De los estados Que ya están dados Completamente Pues es el estado De Kentucky Que tiene ocho Ocho votos electorales Y eso es El voto Para 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 los republicanos Para Donald Trump Con un casi Noventa por ciento De De los votos Contados Que es uno de los De los estados Que pues ya no va a haber Vuelta de hoja Ya no está Echado para atrás Tenemos también Otro de los Estados Importantes Que también se le dieron Ya a Donald Trump Que es Indiana Con once votos Electorales Con un prácticamente Sesenta por ciento Cincuenta y ocho Por ciento Sesenta por ciento Que ya lo tiene Que son de los estados Que ya no va a haber Vuelta de hoja Y por ejemplo Para Hillary Clinton Pues tenemos Este estado De Vermont Que tiene Tres votos Electorales Si es importante Decir que el estado De la Florida Que es el estado Que siempre hemos estado Mencionando Que es Va a ser determinante Bueno pues Ese estado Pues todavía está En disputa Porque ese estado Fíjese En este momento Vamos a checar Aquí donde está El estado De la Florida Prácticamente Está al cincuenta por ciento Ese es un estado Que tiene veintinueve votos Este Tiene veintinueve votos Electorales Y es un estado Que no se ha definido Porque Clinton Tiene en este momento Cuarenta y siete punto seis Y Trump tiene Cuarenta y nueve punto tres Quiere decir Que están pegaditos Y ya traen Un ochenta y nueve por ciento De este De conteo Entonces Ahorita se va a cerrar Y antes de que acabe Este programa Yo creo que ya vamos a saber Quién se va a llevar Florida Y Florida va a ser Un estado muy determinante Ahorita Delaware También ya se les está Otorgando A la señora Clinton Delaware tiene solamente Tres Tres Votos electorales Pero ya trae El noventa y cuatro por ciento De conteo Y el District Of Columbia El Distrito de Columbia Que tiene otros tres Que también se lo están dando A la señora Hillary Clinton Con un setenta y nueve por ciento En este momento De De conteo Así que bueno Pues vamos a platicar Y vamos a especificar Bien de qué se trata Esta historia De De los votos En qué se Diferencia Las elecciones De los Estados Unidos Con las elecciones De aquí de México Por ejemplo En Estados Unidos No existe No existe Ni el INE Ni el IFE Ni el Instituto Federal Electoral Ni el Instituto Nacional Electoral Que lo tenemos aquí en México Que es La institución Digamos Responsable De hacer las elecciones En Estados Unidos Eso no existe Cada estado Es El que está Organizando Su propia elección Y aquí hay un factor Determinante Que es Importantísimo La diferencia En que Hay entre las elecciones De los Estados Unidos Y las elecciones De México Es el grado De la confianza En México Tenemos tantos controles Y tenemos la credencial De lector Y tenemos una lista nominal Donde tiene la dirección Y donde está perfectamente establecido Cuál es el ciudadano Que está votando Y tiene que tener Su fotografía Y tiene que haber representantes En la casilla Y en fin Son una serie de filtros Y de cosas Que en México Utilizamos Precisamente Por la desconfianza Porque los mexicanos No creemos En nuestras instituciones Porque ya estamos Curados de espanto Que cada elección Siempre se hacen Triquiñuelas Y miles de trampas Que verdaderamente Han hecho Que este país Bueno pues Tenga muchísimas reglas Y que a pesar de todo Se siguen rompiendo Y se siguen vulnerando Las elecciones Por eso ahora Fue tan delicado Que Donald Trump En el tercer debate Estuviera diciendo Que pues que él Quién sabe si iba a aceptar Los resultados De la elección Que porque si perdía Que seguramente Iba a estar amañada La elección Y eso fue muy delicado Porque nunca antes En los estados En las elecciones De los Estados Unidos Ningún candidato Se había atrevido A poner en duda La elección De 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 Presidente De los Estados Unidos Por eso Estas declaraciones Que Que Donald Trump Ha sido Verdaderamente Pues digamos Muy dramático Dramático Y demasiado Hasta actoral Dijera yo Que ha despertado El interés Y que ha llamado Tantísimo La atención De tantas personas Que uno de este lado De 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 la frontera Dice Pero ¿Cómo se les ocurre A los norteamericanos Votar por una persona Como Donald Trump ¿Verdad? Como que nos lo preguntamos Nosotros los latinos ¿Por qué él es tan Aberrante en sus declaraciones Y es tan Tan Misógino Que ha sido Insultando A la A la mujer Insultando a A Hillary Clinton En los debates Insultando a tantas Y tantas mujeres En los Estados Unidos Sus conversaciones Que le sacaron Etcétera Es un personaje Sí De de raza blanca Pero representa Un prototipo De un De un empresario Que se mueve Por el dinero Y que sí Muy nacionalista Está en contra De que los Estados Unidos Eh O que las empresas De los Estados Unidos Eh Pongan empresas En otros países Porque dice que Eso está generando Que la economía De su país Eh Pues no crezca Y que se pierdan Empleos Porque en vez de que Las empresas Pongan las empresas En Estados Unidos Las ponen en otros Países Y eso le quita Eh Empleo A los norteamericanos Fíjese Que si no lo pusiéramos Tan satánicamente No tiene mucho De error O sea Es correctas Muchas de las cosas Que Que dice Que dice Donald Trump El problema es Cómo las dice Porque las dice De una manera Tan peyorativa Las dice De una manera Tan insultativo Que la verdad Es que nos ponen Los pelos de punta Y la verdad Es que si nos saca Este Pues así como que El coraje Y ya No analizamos Prácticamente Sus declaraciones Ahora Por otro lado Si es una persona Que ha despertado El odio Que ha despertado La pugna Que Él mismo Ha dicho Que Él no va a tener Misericordia Con los Con los Indocumentados Que no va a tener Misericordia Con Con los musulmanes Ha insultado A los papás Aquellos De un De un musulmán De un muchacho Que fue muerto En En batalla En fin Ha hecho muchas cosas Que han lastimado Digamos El corazón La sensibilidad De la gente Pero por otro lado También ha despertado Ese Ese valor Que tienen Los norteamericanos Y que lo sienten Perdido Y que quieren Recuperar Que de repente Me da miedo Y me acuerdo De la posición Enfermiza Que Hitler Tenía En En aquellos Años Cuarentas Cuando hablaba De la raza Aria Y de la única Y de la única Raza Blanca Y la raza Pura De repente Que Donald Trump A mí me parece Que le pega Un poquito A ese tipo De situaciones Que son Pues un poco Irracionales Y que sobre todo Pues invitan Mucho a la confrontación Pobre de los Estados Unidos Que llegara a gobernar Una persona Como esta Pobre de México Evidentemente Pero yo creo Que pobre De los Estados Unidos Porque va a ser Una Una explosión Total En el sentido De que va a haber Una serie De confrontaciones Que va a ser Muy doloroso Por otro lado La señora Hillary Que tampoco Se le reconoce Como una persona Que tenga Gran carisma O que tenga Una gran comunicación Con la gente Del pueblo Pero que sin embargo Pues ella representa El establishment ¿Y qué es eso Del establishment? Pues no es otra cosa Más que Lo La política Que han seguido Los demócratas En los últimos años Y que El presidente Obama Ha tratado De Imponer En muchas ocasiones Teniendo éxito Pero en muchas ocasiones No dándole El crecimiento Que los norteamericanos Quieren El grado de inflación Que han tenido En los últimos años No han podido Digamos Detonar La política económica Como ellos Hubieran querido Y entonces Claro Para Donald Trump Ha sido fácil Porque Hillary Clinton Representa El gobierno Entonces El gobierno Y las carencias Que ha tenido Este gobierno Pues las asume Hillary Clinton Y el Donald Trump Pues le ha atizado Pero con singular alegría Pero por otro lado Hillary Clinton También representa Una mujer Con mucha experiencia Porque Pues sí Ha tenido Una larguísima Experiencia Como política En los Estados Unidos Ha sido Secretaria de Estado Que son posiciones Muy muy importantes Muy cerca Del poder Es una mujer Que sabe tomar decisiones Es una mujer Que se le considera Una mujer fría Una mujer calculadora Pero también Y antes que nada Pues sería la primera mujer Presidente de los Estados Unidos Y por supuesto Solamente por eso La señora Clinton Haría gran historia Pero Por otro lado También pues tiene Sobre sus hombros El peso De 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 Toda De todos Los errores Que ha habido Durante El El gobierno De Del señor Obama Y que Bueno Finalmente Pues no será tan fácil Tratar de 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 corregir Todo tan rápido Pero bueno Pues por lo menos Está más interesada En apoyar a las clases medias Según las declaraciones La política De Hillary Clinton Va más Hacia la clase media Va más Hacia Detonar Negocios Y Y Empresas Que tengan que ver Con las energías Limpias Con Con políticas Que ayuden Al Al A no seguir Dándole la torre Al cambio climático Yo creo que la señora Hillary Si está muy Muy Digamos Muy metida Y sabe perfectamente Las necesidades Que en este momento Tiene Los Estados Unidos Y que evidentemente Pues hay que acordarnos Que No se gobierna Sola O sea Ellos también Dependen Tanto de la Cámara De los representantes De los diputados Como de la Cámara De los senadores Que precisamente También en esta elección Se está jugando Se está cambiando Toda la Cámara De 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 representantes Toda la Cámara De De diputados Y se está cambiando El treinta por ciento De la Cámara De senadores Fíjese Ahorita en este momento Déjeme decirle Que los La Cámara de senadores Según Los datos Que son Los más A ver déjeme darle Un refresh A la página Para que me dé Los datos Más actualizados En lo que se refiere A la Cámara De senadores En este momento La página Nos está dando Los demócratas Traen el cuarenta y uno Por ciento Y los republicanos El cuarenta y tres por ciento O sea que están Prácticamente Iguales En ese Treinta por ciento Que se va a renovar En los En los En los senadores Ahora vamos a ver En los En los diputados Cómo está la situación Pues aquí los republicanos Van a la delantera Parece ser que la Cámara De diputados Sí estará En manos De los republicanos Y vamos a tener Un ciento siete Contra setenta y cinco Así van Las votaciones En este momento En la Cámara De diputados Y En cuanto A Las votaciones De presidente Déjeme decirle Que ciento cuatro Votos electorales Tiene en este momento Hillary Clinton Contra ciento Cuarenta y ocho Que tiene en este momento Donald Trump Ahora ¿Qué significan Esos números Que les estoy dando? Ese ciento cuatro Ciento cuarenta y ocho En México Nosotros Tenemos El voto popular Eso quiere decir Que nosotros Cada uno Con su tarjeta De elector Busca su casilla Va a su casilla Y su voto Se cuenta Es un voto Por persona Por ciudadano En Estados Unidos No funciona así En Estados Unidos Sí La gente va A su casilla Que le corresponde Pero ellos No tienen Tarjeta de elector Ellos se identifican Con su licencia O con algún Recibo de luz Para decir Que ellos Viven en tal condado En esa casa Perfectamente Y entonces No hay listas nominales Fíjense Entonces Para que vean El grado de credibilidad Que tienen En la forma de elegir Yo nomás Les pongo las diferencias Bueno Llegan las personas Votan por el candidato Que ellos quieren Pero al final Ahorita lo que se está haciendo Es ese conteo De todos esos votos Y al final La mayoría de votos Que haya Para tal o cual Candidato Se lleva el total De votos electorales ¿Qué es esto? Cada estado Tiene un colegio electoral Y ese colegio electoral Tiene un valor Por ejemplo Aquí mencionaba Hace rato El estado De Kentucky Tiene Ocho Votos Electorales Tiene ocho votos De los delegados Quiere decir Que aquí Aunque Clinton Ganó El treinta y dos Por ciento De los votos Donald Trump Ganó El sesenta y dos Punto nueve De los votos Entonces Como Trump Tuvo más votos A favor Todos los Votos electorales Del colegio electoral Se van para un candidato Entonces se ve Quién tiene La mayoría de los votos Cualquiera de los De los En este caso De los demócratas O los republicanos Y el total de votos Electorales Se va para ese candidato De esa manera Kentucky Que tiene ocho votos Se lo están dando A Donald Donald Trump Luisiana Que tiene ocho votos Lo mismo Se lo están dando A Donald Trump El estado de Kansas Que tiene seis votos Se lo están dando A Donald Trump Lo mismo Que el estado de Indiana Que tiene once votos Y también se los están dando A Donald Trump A diferencia Por ejemplo ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por ejemplo El estado de Por decirle Aquí teníamos Por ejemplo Vermont Vermont Es un estado Que se le está dando A Clinton Le decía yo Que ya tenía El estado de Vermont Prácticamente Un cuarenta y cinco por ciento Casi cincuenta por ciento De votos Computados Y ese se le está dando A Hillary Clinton Lo mismo que Rhode Island Lo mismo que el estado De Nueva York Fíjese Por ejemplo El estado de Nueva York Tiene veintinueve Votos electorales Esos veintinueve Esos veintinueve votos Ya se le están dando A Hillary Clinton Entonces aquí no importa Que gane a lo mejor Donald Trump Más estados Lo importante es ganar Los estados chonchos Los estados Que tienen Más votos electorales Por eso decían Que el estado de Florida Es un estado Muy muy importante Porque el estado de Florida Tiene veintinueve Votos electorales Como el estado de Nueva York Otro estado Que es sumamente importante Es el estado De California El estado de California Tiene cincuenta y cinco Votos electorales Entonces Se está poniendo Calientita la cosa Pero no hay que desesperarse Porque todavía Es temprano Ahorita en estos últimos Minutos La verdad es que Clinton está subiendo Muchísimo ¿Por qué? Porque está ganando Estados Más valiosos En cuanto a votos electorales Y Donald Trump Como que se quedó Ahí con esos Ciento cuarenta y ocho Desde que iniciamos El programa Y Clinton Es la que en este momento Sigue subiendo Vamos a ir a un corte De estación Y regresamos Estamos totalmente En vivo Tratando de clarificarle A los almiguelenses De qué se trata Esto de la elección De los Estados Unidos De Norteamérica Hoy En este ocho Ocho de noviembre Que es Importantísimo Porque hoy Nos vamos a dar cuenta Quién finalmente Será El próximo presidente O presidenta De los Estados Unidos De Norteamérica Vamos a un corte Y regresamos En un momentito Trastes Eh, ¿a dónde vas? Voy a verificar el carro ¿Y eso para qué? Así contaminamos menos En Guanajuato Modernizamos Nortos de verificación Por tu derecho A mejor calidad del aire Instituto de Ecología Gobierno del Estado Toma el control Y reprograma tu tele Hacerlo es muy sencillo Solo tienes que entrar Al menú de ajustes Y seleccionar Búsqueda automática De canales En tu decodificador O en tu pantalla Para que puedas identificar Dónde se reubicó Tu programación favorita En los canales De tu localidad Cualquier duda Entra a tdt.mx O llama al 01800 880 2424 Toma el control Y reprograma tu tele Instituto Federal De telecomunicaciones Los uniformes Que el gobierno del estado Está muy padre Gobierno del estado De Guanajuato A través de Educafins V Apoya la economía De las familias Otorgando el uniforme deportivo De forma gratuita No compres el uniforme Este ahorro Nos ayuda Para incentivar A nuestros hijos Guanajuato Orgullo y compromiso De todo Gobierno del estado Zapasma te recomienda Manejar con precaución Y utilizar alternativas viales Del 4 al 19 de noviembre Estaremos trabajando En las calles De Juárez Humarán Recreo Y Corregidora Instalando tubería Y colocando cajas de válvulas Además Se ampliarán las banquetas Y colocarán rampas Importante En la calle de Juárez Únicamente habrá circulación Para el transporte público Por favor Utilizar vías alternas Sectorización San Miguel Con estas obras Garantizamos el agua En tu hogar En Guanajuato Seguro te atendemos mejor Porque de la mano Con la sociedad Mejoramos los trámites Y servicios De gobierno del estado Gracias al programa Mejor Atención Y Servicio Más Las oficinas adscritas Son sinónimo De calidad Rapidez Orden Y un trato De excelencia Con el programa Más Impulsamos una administración Capaz Pero sobre todo Con sentido humano Guanajuato Orgullo y compromiso De todos Secretaría de la transparencia Y rendición de cuentas Gobierno del estado Contrastes Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Y les recuerdo que estamos totalmente en vivo Si quiere usted participar en este programa O darme su comentario Me encantaría saber que bueno Pues nos estás siguiendo Y que nos estás entendiendo O si tienes alguna duda De lo que estamos comentando Bueno pues con mucho gusto Haznos tu comentario Y tratamos de apoyarte Y de y de darte información Los teléfonos aparecen en pantalla Es el quince cuatro setenta y uno diez Cuatro setenta y uno veinte Y estamos a tus órdenes En este programa Y seguimos totalmente en vivo Bueno pues seguimos aquí En esta situación De lo que le estábamos platicando De cómo se están desarrollando La elección dos mil dieciséis En los Estados Unidos Hoy ocho de noviembre Que es un día muy muy importante Y bueno pues quiero decirle Que bueno le estaba Diciendo el número de votos Que en este momento Están teniendo Tanto la 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 candidata Hillary Clinton Con ciento cuatro votos Como Donald Trump Con ciento cuarenta y ocho Votos electorales Esto quiere decir Los votos De los colegios electorales De cada estado Que hasta este momento Se llevan cuantificados No se les está dando Toda la información De todos los estados Porque hay estados Que apenas llevan El cuatro por ciento O el cinco por ciento Computado Y la verdad es que Pueden cambiar Por ejemplo El estado de Florida Es impresionante El estado de Florida Que es uno de los estados Más gordos Que tiene este La 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 unión americana Más gordos En el sentido De que es más pesado Porque tiene veintinueve Votos electorales No se ha definido Y están al noventa y cuatro por ciento O sea Están tan pegaditos Que todavía No se ha definido A quién le va a pertenecer Ese estado Y así como Le estoy contando Del valor de cada estado Quiero decirle Que el total de los votos Son quinientos treinta y ocho Cinientos treinta y ocho Votos Eh Electorales Quiere decir De los delegados De los votos De cada uno De los estados ¿Cuántos se necesitan Para ganar? Pues el El que llegue A doscientos setenta O más Cualquiera de los dos Que llegue a doscientos setenta Ese es el que va a ser El nuevo presidente De los estados unidos ¿Por qué? Porque ese es La mitad más uno De Del total De votos Electorales Ahora No importa Que un candidato En este caso Donald Trump Por ejemplo Esté prácticamente En este momento Se le esté pintando El El mapita Digamos Y se los voy a enseñar Aquí como lo estoy teniendo En mi En mi A ver si alcanzan A ver Ahí más o menos Alcanzan a ver Un poquito A ver Para acá Ahí Ahí se está pintando La La El mapa De los estados unidos Muy de rojo En este momento No importa eso Porque lo que importa Es el valor De los estados Puede que Donald Trump Se lleve Muchos estados Lo que importa Es que Hillary Clinton En este caso Pues se lleve Los estados Que tienen Mayor peso Así que bueno No vamos a desesperarnos Vamos a ir poco a poco Aquí Viendo Cómo se está Dando Esta situación Y vamos a Seguir platicando Porque Aquí estamos Miren En la imagen Que estamos En este momento Esa fue una caricatura Que salió El día de hoy Pues en las redes sociales Donde Conocen Ustedes Esta Esta es una Escultura Muy famosa De los estados Unidos Que está En un cerro En una montaña Y donde están Esculpidas La cara De George Washington Y de Thomas Jefferson Y de otros Abraham Lincoln Y otros Roosevelt Creo que es el presidente Roosevelt Este Que son Expresidentes De los estados Unidos Y están Esculpidos En una montaña Se llama la montaña Rushmore Y esto está En South Dakota En Dakota Del Sur Y ahorita Para los que no nos están Viendo Y que solamente Nos están escuchando Pues son Esas caras Pero pues están animadas De tal manera Que están así como Pensativas Con la mano Así en la En la En la boca Y en la cara En el mentón Diciendo Ay, ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Es una Es una imagen Muy representativa Y otra de las imágenes Que también salieron Muy representativas Hoy en las redes sociales No sé si Si ustedes La hayan visto Es esta foto Que le tomaron A Donald Trump Precisamente Cuando Estaba emitiendo Su voto Hoy por la mañana Allá en Nueva York Porque casualmente Los dos candidatos Votaron en Nueva York Entonces Cuando fueron A emitir su voto Donald Trump Y Melanie La esposa Le tomaron esta foto A Donald Trump Donde Prácticamente Está así como Espiando A ver Por quién está votando Este Melanie La esposa Y abajo Pues tiene una redacción Y dice Este La típica foto Cuando estás espiando Porque ni siquiera Crees que tu propia esposa Va a votar por ti Este Es De esos que se llaman Memes En los En el tweet Y en las redes sociales Es un meme Que ha salido En este momento Este Pues a lo largo De todo el día Y ha sido muy simpático Porque bueno Pues eso es lo que Se percibe aquí En 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 México Pues este interés De que gane Donald Trump Ya se movieron aquí Los votos Y déjeme decirle Que Clinton Ya subió Ciento nueve Ciento nueve Contra ciento cuarenta y ocho Trump sigue En el ciento cuarenta y ocho Y Clinton Ahorita va para arriba Va cuarenta y seis Punto siete por ciento Para Hillary Clinton Contra cuarenta y nueve Punto tres Para Donald Trump Así que pues Se siguen moviendo Estas situaciones Y bueno Pues ya están apareciendo Algún otro Estado Que está Marcando diferencias Por ejemplo Ya tenemos a A New Jersey Que es un estado Que tiene catorce puntos Que es un estado Muy muy importante Que ya se le está Otorgando A A Hillary Clinton Y ese pues está Importante Y está Pues ayudando Para que suban Sus Sus puntajes Quiero decirles Que también Es importante Pues decirles Que no solamente Hoy se está discutiendo En los Estados Unidos Digo ahorita Estamos muy centrados En la cuestión esta De quién va a ser El presidente Cómo va a quedar La Cámara de Senadores Cómo va a quedar La Cámara de Diputados Etcétera Quiero decirles Que también Se le está haciendo Como un referéndum Como una pregunta A los ciudadanos De varios estados Por lo menos Cinco estados Dos muy importantes Porque son frontera Con México El estado de California Y el estado de Arizona Y les están Preguntando Si están de acuerdo En que la marihuana Se use Desde el punto de vista Lúdico O sea Déjese usted De que se use Desde el punto de vista Medicinal Eso ya en muchos estados Ya está perfectamente Aceptado en los Estados Unidos Ahora es Que ya Se utilice A gusto Para pasarla Bien Ni para estar a gusto Y yo Lo que pienso Es que Esta situación Va a poner a México De veras En un Gravísimo Problema Porque si En estos estados Por lo pronto En el estado de Arizona Que es frontera Con México Y el estado de California Si dicen que sí Si la mayoría De los ciudadanos Dicen que sí Entonces Va a estar legalizada En estos estados Y de este lado De la frontera Nosotros seguimos En la Criminalización Total Del asunto En México Seguimos Sufriendo Y padeciendo Toda esta situación Del crimen organizado Precisamente Porque no hemos tenido La capacidad De poder Legalizar Hacia eso Van El futuro De los países Y es mejor Que esté legalizado A que siga Penalizado Porque Entonces Está sucediendo Lo que está sucediendo Que Se genera Un mercado negro Se hace Toda una Venta Ilegal Se vuelven Riquísimas Las personas Que se dedican A ese tipo De cosas Y entonces Corrompen A los niños Corrompen A los jóvenes Se genera Una serie De 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 Fuerzas Oscuras En los países Como está sucediendo Aquí en México Que con todo ese dinero Pues compran armas Se Se arma Todo un asunto De crimen Organizado Y bueno pues Desgraciadamente En México Llevamos Unos años Muy muy triste Porque no hemos Podido Darle frente A ese A ese tema Tan 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 difícil Y ahora En los Estados Unidos Si la legalizan Imagínense usted En qué predicamento Va a quedar Nuestro país Nos ponen A parir Chayotes Se lo digo De verdad Es una situación Muy muy delicada Que hay que tener Muy Hay que estar Muy a las vivas Porque eso va a cambiar Radicalmente La situación En materia De lo que le digo De la marihuana Aquí en México Se está buscando Que apenas Se acepte La situación Para Para cuestiones Medicinales Y todavía Hay mucha reticencia Ahora pues Imagínense Allá en los Estados Unidos Pues ya Todo mundo va a andar Con su cigarro de mota De lo más campante Quiero decirle Hay otra situación También en Estados Unidos Que es algo Muy diferente De lo que pasa En México En materia De las elecciones Y esto tiene que ver Con el voto Anticipado Imagínense usted El grado De credibilidad Que tienen Los norteamericanos En su forma De elegir Sus Sus Gobiernos Y a sus Funcionarios Que a través De Unas boletas Que se mandan Por correo Fíjese Por el correo Normal Te llega Tu boleta Tú pides Tu voto Anticipado Te mandan Tu boleta Tú votas Tú mandas Tu boleta Por el correo Imagínense Si eso se diera En México Hombre Sería Un relajo De por sí Todo mundo Hace sus Carruseles Y un mugrero De trampas En México El día de las elecciones Y que tú metes Esta boleta Que ya está tachada Y entonces tú me traes La limpia Y entonces yo te doy Tu cochupo Y ahí te va tu dinerito Para que votes Por mi Mi partido No, no, no Una serie de trampas Y de cosas nefastas Bueno, pues en Estados Unidos Tú puedes votar Hasta por correo Y tú mandas tu boleta Por correo Claro, tienes que pedirla Con anticipación Y no son todos los estados Pero son muchos Los estados Que se permite Esta situación Del voto anticipado Y entonces a lo mejor Hay gente que va a salir De vacaciones O hay gente que De alguna manera Como es un día laboral Es un martes No, no crean que En Estados Unidos La gente deja de trabajar Por ir a votar O porque son las elecciones Claro que no O sea Lo hacen un martes Es un día laboral Y entonces mucha gente Se va a trabajar Sale a las cinco De la tarde Y después de ir a trabajar Se va y se para En la casilla Entonces Ahí sí es un poquito Este Más El trabajo De que la gente vaya Por eso normalmente Siempre se decía Que en Estados Unidos Había muy poca participación Porque se hablaba De un Treinta y ocho Cuarenta y dos Por ciento Cuando mucho De participación De la gente Y bueno Pues está Hasta cierto punto Entendible Pues porque se Pues imagínense Se tienen que ir a trabajar Y después de ir a trabajar Pues entonces Llegar Y ir a buscar su casilla Y todo este rollo Aquí en México Se hace En domingo Que es un día Preferentemente Donde la gente No labora Y con todo y todo Pues mucha gente Ni va a votar Allá en Estados Unidos Tampoco La verdad es que Este año Decían Que este año Parece Que sí Se iban a romper Los porcentajes De participación Precisamente Porque había sido Una elección Esta es una elección Muy crítica Una elección Basada En el miedo Mucha gente Hablaba Y bueno Cuántas Cuántos comerciales Y cuántas voces De latinos No estuvimos Viendo Sobre todo En las últimas semanas Salma Haye Que salía Invitando a los latinos A que fueran a votar A favor de Hillary Clinton Y en contra de Donald Trump El propio Vicente Fernández Que hizo hasta un conciertuco Después del Tercer debate Ahí con Hillary Clinton Y entonces salían Estos personajes Que obviamente Tienen mucho arraigo Entre Entre los latinos Y ellos estaban Persuadiendo A los latinos A que salieran a votar Y que salieran a votar En contra de Donald Trump Precisamente Y Hillary Bueno pues Tratando de Ganar ese voto latino Que hoy Según los Politólogos Y los Los que saben Mucho de esta situación Estaban diciendo Que Prácticamente El Once Por ciento Del Total De votos Emitidos Que se van a emitir El día de hoy Va a ser el voto latino Y que posiblemente Podría ser El que Podría Darle un giro Y cambiar La situación De que En lugar de que sea Donald Trump Y ganen los republicanos Bueno pues Que sea La propia Hillary Clinton Y los demócratas Los que refrenden Otra vez El gobierno En los Estados Unidos Y también sería Pues la verdad Muy Muy importante Este triunfo Porque bueno Pues ya Las últimas Tres elecciones Las habría de Ganar El partido Demócrata Y bueno Pues esto sería Un logro Muy importante Para los demócratas En los Estados Unidos Este La situación Pues sigue Pues delicada Sigue muy 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 pegados Ahorita ya está Hillary sobre los Cuarenta y siete Por ciento De los votos Contra un Cuarenta y ocho Punto nueve De Donald Trump Se va cerrando Se va cerrando Todavía no se ha dado El estado de Florida Por ejemplo Que es un estado Determinante Porque tiene Veintinueve Veintinueve Votos Importantísimos El estado Ahí ahorita Por ejemplo Estamos viendo Esa Este Ese mapa Que sale ahorita En su televisor Evidentemente Pues son Los estados Que ya prácticamente Se están Este Se le están Otorgando A Donald Trump Si ve usted Pues prácticamente Son los estados Del centro Y estamos hablando De Indiana De Kansas De Kentucky De Louisiana De Missouri De Mississippi North Dakota Nebraska El distrito De Nebraska Oklahoma El sur De Carolina El sur El sur De Dakota Del sur También Tennessee Y por supuesto El estado De Texas Que siempre Ha sido Republicano Y ahora Bueno pues Se pretendía Que podría cambiar Ahorita Ahorita el estado De Texas Bueno Se lo están Dando A A los Republicanos Pero todavía Hay un Trece por ciento De que se está Este Se está computando Esto todavía Podría cambiar Sin embargo El estado De Tennessee Ya trae un Sesenta y cinco Por ciento Que sería Muy difícil Que cambiara Sin embargo Aquí para Hillary Clinton El estado De Rhode Island Ya trae Un ochenta y ocho Por ciento Y ese es un estado Que tiene cuatro Cuatro votos Cuatro votos Electorales Ahorita de los grandes Bueno pues Los trae Hillary Clinton Con el estado De Nueva York El estado De New Jersey Que también trae Catorce Y veintinueve Y el estado El estado De Nuevo México Que trae cinco Rhode Island Y Vermont Cuatro y tres Respectivamente Massachusetts Trae once votos Y el estado De Maryland Que ese Trae diez votos Que esos Esos son importantes Connecticut Trae siete El distrito De Columbia Trae tres Y Delaware Tres Y es lo que le digo Por ejemplo Illinois Que es uno de los estados Ahí grandes Que se ven En el centro Ese estado Vale veinte Ese estado Vale veintes Es muy muy importante El estado De Illinois Y prácticamente Bueno pues ya Se le da A Hillary Clinton Entonces bueno pues Siguen Siguen moviéndose Estas situaciones Pero no yo pensé Que en el programa Íbamos a poder salir Con los resultados Pero desgraciadamente Parece que todavía Nos van a dejar Esta noche Con la gran incógnita En este momento Pues estamos Prácticamente Llegando ya casi Al final de este programa Y quiero decirles Y quiero decirles Que bueno Finalmente Estamos Viendo Que es Un empate Técnico Prácticamente Que hay El cuarenta y siete Por ciento Contra el cuarenta y ocho Punto nueve por ciento O sea se ganan Por uno punto nueve por ciento Es nada Que cualquier estado De los chonchos Que empiece a darse Por ejemplo El estado De California El solo estado De California Vale cincuenta y cinco Siempre ha sido Demócrata Y ¿Por qué no lo vemos Ahorita reflejado En el mapa? Pues porque Evidentemente Son los estados Que cerraron Más tarde Acuérdese usted Que Las votaciones Cerraron Pero Empiezan Primero El horario A partir de las seis De la tarde Del lado este De donde está Nueva York De donde está New Jersey Por donde están todos esos De la costa este Y Luego se va Al A los estados del centro Que es prácticamente Donde ahorita Se están ya Este Cuantificando Y hasta el final Se quedan los estados De la costa Oeste Donde está California Que evidentemente Pues ese es un estado Que siempre ha sido Demócrata Por lo general Y Es un estado Que evidentemente Bueno pues también Hay muchísimos latinos Entonces ese Se piensa que Si va a ser Para Hillary Hillary Clinton Lo mismo que Déjeme mencionarle Los estados Que son así como Determinantes Los estados Que son muy 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 importantes Ahí le van Es el estado Es el estado De Ohio El estado De Ohio Tiene dieciocho votos Dieciocho votos Que son muy importantes Y ahorita Todavía no es para nadie El estado De Pennsylvania Tiene veinte votos Y todavía No es para No es para nadie El estado De Carolina Del norte North Carolina Tiene quince votos Tampoco se le ha Otorgado a nadie Y por supuesto El estado De Florida Que ya habíamos Hablado hace A lo largo De este programa Y el estado De Florida Que tiene veintinueve Votos También es muy importante El estado De Georgia También es importante Tiene dieciséis Puntos Y evidentemente Pues el estado Más choncho El estado Más importante En cuanto a votos Electorales Se refiere Pues es el estado De California Pero ese Quede Queda en la costa Oeste O sea que Esto no se va a definir Hasta prácticamente Yo creo que las Once Diez Once de la noche De hoy Y bueno Pues esperemos Que pues sea Lo que Lo que Dios Quiera Y que bueno Que los norteamericanos Hayan votado Ahorita ya se movió Mire ahorita Con este último refresh Clinton sigue subiendo Ya tenemos Ciento veintidós Votos electorales Para Clinton Contra Ciento cuarenta y ocho Donald Trump Sigue con su ciento cuarenta y ocho Yo creo que ahí se va a quedar Un buen rato Donald Trump Y en cuanto al Senado En cuanto al Senado Quedamos igual Cuarenta y uno Contra cuarenta y tres Cuarenta y un demócratas Cuarenta y tres republicanos Y en cuanto a la House of Representatives Los que son los Los diputados Digamos Ahí si van ganando Los republicanos Con singular alegría Ciento treinta y dos Contra Noventa y tres Así que bueno Pues hasta ahí Vamos a tener que dejar Este este programa Me hubiera encantado Que ya se hubiera podido Definir esta elección Pero bueno Pues así Están dadas las cosas Y esperemos Que pues estaba Viendo si no tenía Algo más pendiente Que había yo preparado Para ustedes Creo que es todo La información Que hasta este momento Estamos dando Para ustedes Y bueno pues mañana En la mañana Seguramente Javi En la radio Pues estará dando El resultado final O si se quiere usted Desvelar Bueno pues Vaya si usted A alguno de los canales Nacionales Que también seguramente Estará siguiendo esta noche Quien es el El virtual ganador De esta elección En los Estados Unidos Espero que haya Disipado sus dudas Y que no le haya creado Más dudas Y espero que Que finalmente Pues gane Hillary Clinton Por el bien De nuestro país Por el bien De la mujer Porque sería Una manera De poner Muy en alto El nombre De la mujer Y esperemos Que Donald Trump No consiga Evidentemente Ser el presidente De los Estados Unidos Porque si pasaríamos Años Muy difíciles Yo creo Que la cámara De senadores Va a quedar Del lado Demócrata Esos treinta Ese treinta por ciento Que se está eligiendo Va a ser más demócrata Que republicano Y yo creo Que la cámara De diputados Si va a ser más Republicano Que demócrata Es mi perspectiva Vamos a ver En qué acaban Finalmente Los conteos Por su atención Le agradezco Muchísimo Y no se pierda Dentro de ocho días Tenemos un invitado Muy especial El doctor Marcos Adrián Ortega Quien es El geólogo De la Universidad De Nacional Autónoma De México Quien hizo Las investigaciones Acá en Tierra Blanca De De abajo De arriba Perdón Sobre la La irionita Y toda esta situación Que ha padecido Esa comunidad Desde hace muchos años Y bueno pues Vamos a platicar Con él Porque no solamente Ha hecho Esa investigación En nuestro municipio También en municipios Vecinos Ha hecho investigación Con respecto Al agua Fósil Que hay en San Luis De La Paz En San José Iturbida La contaminación De las aguas También en pozos De San Miguel De Allende En fin Será un tema Muy muy importante Y bueno pues Un invitado de primera Espero que Nos acompañen Y bueno Por lo pronto Pásenla bien Y a ver Finalmente mañana Quién va a ser El presidente De los Estados Unidos Que la pasen bien Buenas noches Y gracias por su atención Contrastes Un contrapeso A los abusos Del poder Contrastes Porque nos interesa Todo Contrastes Que la pasen bien Que la pasen bien